bienvenidos a este directo sin show pero estoy haciendo algo lo que pasa es que yo debí determinar lo que estaba haciendo para ponerme a grabar verdad pero como esto es tan orgánico pues no manches señores buenas noches me extrañaron tenía par de días haciendo lo que me da mi merdita gana porque mi vida es mía y yo grabo si quiero y pero déjame poner esto instruir a que la cámara me está manejando todavía un poquitito de agua ya voy señor no se vaya no se me vaya adria bueno está bien sí dame el favor lo que yo grabo esta vuelta este me lo menea de vez en cuando vamos a dejarlo ahí y te aviso cuando termine eso ahí es el fuego porque yo te voy a que ya viste seco un chico cara que voy a echar un chico de agua y ahora son los niños a mi vida además si tú eres otra conducta turtamente viendo ven por favor ven acá ven enseñar ven así de esto la llama esa coge como seis trocitos y el recado también y lo y lo y lo como se llama lo plata con el cubierto en la sopera y vuelve a fuego y se lo echa y que pero eso que porque pero eso dinero con la cosa negra en los lados eso fue adria apuesto que fue adria no voy a darme una cervecita aquí ya voy señores y ahora de mojadero por dios vamos a ponernos serios señores un momentico primero que tú no sabes lo que sé ok vamos serio bienvenidos a este alumbrado del día de hoy señores atención este próximo lunes creo que empezamos ya a trabajar a grabar en mi nuevo set mi nueva cabina que va a ser la cabina de ustedes y tratando que todo mi esfuerzo todo el dineral todos los sacrificios todo lo que me hacen todos los días los gilipollas valga la pena y yo sé que así va a ser y que ustedes van a disfrutar de este contenido que vamos a hacer desde santiago de los caballeros unificamos plataforma unificamos talentos una vistosidad increíble impresionante saben ustedes que yo siempre me la juego fui el primero desde el 2020 cuando nadie tenía cabina asuntosa bonita para televisión yo conjugué el tema cabina radio pero que fuera para la televisión entonces después de ahí el reguero de gente ahora hay un millón pero le pusimos nuestro toque nuestro modo personal se parece mucho a mí y y bastante moderna sobre todo entonces vamos a esperar que ustedes miren y ustedes saquen su propia conclusión y su propia opinión me llamó mucho la atención bueno ayer esta mañana perdón lunes martes hoy martes desvinculamos a wanda díaz yo debería darle detalles aquí pero no vamos a hacer otro contenido mañana otro directo al show verdad para el algoritmo y para no darle toda la vaina en un solo cartón todo huevo sin embargo me llamó mucho la atención y quiero mostrarle a todos ustedes a ver miren miren esa fotografía esa fotografía pertenece a unos cadáveres miren como lo encontraron prácticamente abrazados unos cadáveres verdad y le digo la noticia ahora me llamó bastante la atención miren aquí esto otro cuando ya lo encontraron los cadáveres que lo sacaron hacia el mar los cadáveres no los huesos ya las las el esqueleto fue lo que encontraron en esta tieto de lancha les digo que es lo que pasó son restos humanos que fueron hallados este martes en una embarcación a la deriva a 30 millas náuticas de las costas del municipio de san juan provincia maría trinidad sánchez o por río san juan para allá el hallazgo produjo luego de que los se produjo luego de que los pescadores avistar a la embarcación y dieran parte a las autoridades a través de una llamada telefónica en el interior de la yola cuya procedencia se desconoce se observan varias osamentas humanas las cuales serán levantadas en tierra por la playa o serán ahí mismo en la propia playa en la playa el magnato ustedes la conocen esa playa en el municipio de gaspar hernández da mucha pena es lo que se dice hasta ese momento sin embargo vi más temprano algunas informaciones que aparentemente son de áfrica son de senegal áfrica se dice que tenía mucho tiempo en altamar es bastante bastante lejos usted puede ver el mapa donde está senegal áfrica hasta río san juan en república dominicana y mucha gente dice que tiene mucho tiempo por el tiempo por el por el por el cómo están por cómo están las osamentas entonces de una vez vienen los conspiradores los conspiradores que es que droga que vaina que fue por encargo hay algo importante porque se sabe que son habitantes de 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 áfrica porque uno de ellos se le encontraron documentos legales de áfrica Y entonces, usted dice, ¿y cómo muchos días pudieron sobrevivir o pudieron estar ahí y que la yola no se volteara, que no encontraron un mal tiempo a pesar de que hay varias tormentas formadas en el mar del Caribe incluso? A pesar de los tiburones que le huele a personas descompuestas en estado de descomposición, a pesar de que si la teoría, que si la piraña, que si los tiburones, que si una ballena, que si la anguilla, a pesar de las olas, a pesar de que nadie estaba maniobrando, a pesar de que las personas estaban ahí. Estamos hablando también de las aves estas que comen carne de animales y de humanos, de todo lo que encuentran y encontrar con la ropa prácticamente intacta, pero se sabe que no estamos hablando de un día, ni de dos, ni de cinco, ni de diez, ni de quince. Estamos hablando de muchos días, muchos más, para que la osamente y el esqueleto estuvieran así. Lo que llama la atención, sí, es la ropa, que si bien es cierto que no esté en el mejor estado, también es cierto que no es una ropa que está a agua, sol y sereno y a descomposición y que la sangre y que la putrefacción, quizás. Pero hace algunos minutos trascendió en el listín diario que fueron catorce osamentas y se encontraron estos paquetes de coca. Ya ustedes saben, ¿verdad? Aparentemente no eran, no estaban ilegales, simplemente se perdieron. Fue la deriva, lo que yo no he visto, una noticia, o no sé si la gente que maneja las noticias internacionales ha visto que en África se haya perdido una embarcación como esta o similar a esta. Entonces hay que ver, lo que sí es un hecho es que se perdieron esas vidas que aparentemente se perdieron en el mar. Llegó la lancha a la deriva cuando los pescadores miraron esta embarcación, rápidamente llamaron a las autoridades al 911 y entonces ya es noticia. Imagino que, como están ahí todavía las osamentas y los esqueletos, hay alguna forma de, con los huesos, de hacerle cualquier tipo de autopsia para ver si dan con el paradero de los familiares, lamentablemente. Lamentablemente, está acá un parte de los, perdón, de los comentarios es que, mira, aquí está, que si los cuerpos están así, tenían más de 15 años perdidos. Yo no puedo creer eso, que si los cuerpos están así, tenían más de 15 años perdidos. Entonces, a ti lo que te dice es que ahí los pusieron, que alguien más los puso ahí. Porque 15 años en el mar y ninguna embarcación la vio, nunca se sobró, nunca se volteó. ¿Qué es eso? Al parecer, la embarcación de un viaje realizado por un grupo de 25 jóvenes de Higüey y la Romana del año pasado, que familiares desesperados buscaban información, es que varios de ellos tenían documentos de África. Dicen aquí, la gente, el verdadero barco fantasma, con tantas personas que se desaparecen, bueno, habría que investigar. En Panamá también se perdió una embarcación con 11 tripulantes hace tres años. Hay que ver, es lamentable, lamentable a esas familias, espero que sus almas estén descansando en paz. Y lamentablemente, los restos ahora le podrán dar sepultura, pero de una manera, wow. Son muy fuertes las imágenes, incluso, ese que está ahí en la esquina, se ve que se estaba arropando. Se estaba arropando ahí con esa frisa, parece. Y mira la otra persona, parece una mujer, no sé si por... Wow, eso es lo que es muy, 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 muy lamentable. Les tengo dos noticias más. Bueno, de la noticia del médico muerto en Santiago, a manos de desalmado, de la manera que lo encontraron en San Cristóbal. Voy a hacer mañana un directo sin show. Y también de una sorpresa que tenemos para la plataforma. Usted que está en su casa, usted que tanto critica, usted que le gusta el medio, usted que es freco, atrevido y abusador, les voy a dar una silla y les voy a habilitar un micrófono para que la gente del pueblo pueda sentarse con nosotros en el programa, en la plataforma, a hablar. ¿Qué va a ganar la persona con eso? Su exposición, que si es muy lejos le vamos a pagar el pasaje, que lo vean y que quién sabe si encontramos algunos talentos que puedan ser aprovechados por otras plataformas, como siempre pasa con los talentos que se sientan conmigo y que yo descubro o que yo agarre, lo saco del sarcófago. Y también darle la oportunidad para que el pueblo también tenga una voz, gente distinta, todos los días una persona, una mujer, quien sea, para que se sienta con nosotros en el set a compartir. Directo al pueblo, la voz del pueblo, el pueblo comenta. Póngame una palabra que tenga que ver con directo o directo a la gente, qué sé yo, para ver si le pongo ese nombre a ese segmento de esa persona que nos va a acompañar durante todo el programa, todos los días, a nosotros. Innovando, eso ya ustedes lo verán en otros lugares. Pero primero del Big Doc on Santiago Siri. Buenas noches, señores. A seguirme en Directo Sin Show casi casi. Desde la próxima semana ya pongo privado la cuenta en Instagram, Directo Sin Show, y este contenido va a salir privado solo para miembros, pero gratis. Así es que muchísimas gracias, los amo y esperanzado en que todo les guste a partir del próximo lunes con directo al show con el show.